Nosotros somos un sesional Duarte, y es nuestra posición con relación a la cesteria emitida por los jueces del segundo tribunal colegiado de San Francisco Macorís. Fruto de las constantes opiniones de medios y de personas que lejos de informar tienen el objetivo de debilitar nuestro sistema de justicia, la sesional Duarte del Colegio de Abogados quiere manifestar su preocupación por esta anarquía judicial que se pretende detrás de estas campañas de descrédito en contra de los jueces del segundo tribunal colegiado de San Francisco Macorís y del Poder Judicial en su conjunto, lo que nos motiva como auxiliares de la justicia a salir en defensa de nuestros jueces y de la decisión que han emitido por ser esta el resultado de la valoración de las pruebas que le fueran presentadas y producidas en el plenario. La decisión tomada por el segundo tribunal colegiado de San Francisco Macorís del caso Emily Peguero versus Marlin y Marlon Martínez es valiente y rompe todo el paradigma del populismo mediático de los procesos que han sido puestos de moda por personas que lejos de ganar los juicios en los tribunales pretenden utilizar como plataforma de estrados los medios de comunicación y las redes sociales. La sentencia de los honorables jueces que integran el segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de Duarte, aunque no llenara las expectativas de la población y del morbo de muchos amparado en la sede condena más que de justicia pero con un total desconocimiento del derecho y de las leyes que no se percataron de los errores en la investigación donde se evidenció un afán de protagonismo televisivo más que el de realizar el papel de investigador y someter pruebas para poner el tribunal en condiciones de emitir el fallo esperado por la ciudadanía. La sesión al Duarte del Colegio de Abogados de la República Dominicana advierte al país que aquí lo que existe es una deficiencia en las pruebas y por qué no decir en la investigación. Los jueces no pueden decidir por conjecturas o especulaciones sin fundamento proveatorio puesto que de hacerlo así la ciudadanía se vería totalmente insegura con respecto de los procesos penales ya que los juicios no pueden ser el resultado a favor del que lleve más gente o del que más escándalo hagan las redes sociales en los medios de comunicación. Ni los abogados ni el Ministerio Público somos parte de la farándula sino asistente técnico que nos debemos a principios propios de la función. Querer acabar con los jueces que dan una decisión apegada a la ley es desestabilizar el sistema de garantías procesales y el tribunal colegiado que ha dictado esta decisión ha dado muestra de que los casos no se ganan en la prensa. Como seccional Duarte del Colegio de Abogados de la República Dominicana nos sentimos profundamente preocupados por los ataques que han recibido los jueces de este caso y por qué no decir de todos lo que compone este Distrito Judicial lo cual hemos manifestado con anterioridad al presidente de la Suprema Corte de Justicia en visita que le hiciéramos a su despacho. Toda vez que se aplica justicia con miedo ningún ciudadano puede estar tranquilo o seguro de que se le esté tutelando su derecho. Una justicia imparcial es la garantía para todo ciudadano de que será juzgado resguardándole sus derechos fundamentales y es la justicia a la que todos esperamos. Nosotros como gremios entendemos que estamos en el deber como auxiliar de la justicia de orientar a la población en el sentido de que un país sin seguridad jurídica es un país que estará sumergido en el caos y en el desorden. Las decisiones de los jueces se atacan mediante los recursos que las leyes disponen para las partes que no estén conformes con una sentencia no mediante los ataques personales y queriendo mancillar el buen nombre y la honorabilidad de los jueces en los distintos medios de comunicación y los redes sociales. Queremos finalizar diciendo que el fallo dado por el segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de Duarte a nuestro entender nos dice que hay futuro para una justicia imparcial e independiente en nuestro país donde se garantice una tutela judicial efectiva y donde se respete el debido proceso de ley.